con la siembra de un árbol como símbolo de paz, esperanza y un nuevo mañana para las víctimas del paramilitarismo en Córdoba el ministro para el postconflicto, el director nacional de tierras y demás autoridades entregaron a 23 familias el predio Elevante de propiedad de Salvatore Mancuso en un gesto de restitución y reconciliación por lo ocurrido en el pasado en esta finca y hoy 23 familias reciben el título y reciben apoyo para poder hacer sus proyectos productivos donde había guerra, hoy hay paz ni un solo campesino que ha sido restituido gracias a la ley 1448 ha vuelto a ser desplazado estos predios que por años fue campo de concentración de grupos paramilitares en esta zona del país hoy recibe a 23 familias cuando Mancuso llegó a esta tierra, le dio a mi papá que le vendiera y como ya pues ya todos habían vendido, ya estábamos rodeados y eso nos tocaba son 500 hectáreas las que conforman el predio Elevante, tierras fértiles y ganaderas está ubicado entre los municipios de Tierra Alta y Montería Gracias por ver el video Gracias por ver el video